No están claras, pero si tú me dices un ejercicio en concreto, seguro que sí. Mira, una de ellas era el tema de las nubes dispersas. Nosotros normalmente cuando estamos haciendo el modelo, me acuerdo que utilizábamos nubes tensas de puntos. Pero este concepto de la nube dispersa, que además hacíais una pregunta exacta... Sí, sí, es muy sencillico y además es una cosa que es propia de Photoscan solamente. En general, todos los software fotogramétricos te hacen directamente ya la nube densa. Te hacen la alineación y con la alineación te hacen la nube densa y no te hacen más. Pero Photoscan te permite ese primer paso intermedio, digamos. Te presenta la nube dispersa que no es más que los puntos clave que ha conseguido. Es decir, cuando ha conseguido alinear los estereopares, esas características claves que le sirve para alinear las cámaras, te las presenta. Entonces, tú ahí tienes una primera posibilidad ya, por ejemplo, de cribar. Tú, si ves una figura que tú sabes que es una raedera, por ejemplo, que es así, y de repente ves que te ha sacado un punto aquí, tú dices, carajo, fuera, pum, lo seleccionas, lo borras y ya no te va a generar de la nube densa, para la nube densa, no te va a utilizar ese punto. También te permite quitar los puntos con más errores. Es decir, supongamos que has alineado muchas fotos, ¿verdad? Hay algunas que estarán un poco mejor, otras un poquito peor. Creo que en los apuntes aparece, y si no, en el vídeo que hay como material adicional, que se puede seleccionar los puntos en base al error. Tú le dices con menos error o con más error. Y entonces, una vez que los tengas seleccionados, borras los puntos que tienen más error y te quedas con los más perfectos. Imagínate que tienes una primera nube dispersa de 80.000 puntos. Pues claro, de eso te puede salir una nube densa de un millón y medio. Y dices, ¿para qué necesito tantos? Pues seleccionas los que tengan más error, los borras y te genera la nube densa solamente a partir de los que mejor, tienen menos error, es decir, coinciden mejor entre foto y foto. Es una especie de paso intermedio que nos permite hacer una primera criba y de paso incluso podemos ajustar, es decir, puedes coger en esa primera criba ya la caja, el bounding box que se llama, y ceñirlo a tu pieza, de tal forma que después los puntos que generen la nube densa solo se van a generar de ahí, con lo cual va a ir mucho más rápido. Imagínate que has sacado una estatua en un museo, entonces siempre tienes muchísimo entorno, pero a ti te interesa la estatua. Tú ya ciñes la bounding box y ya solo se concentra todo en lo que tengas dentro de la bounding box. Todo el resto ni te consume tiempo, ni te consumes recursos, ni nada. Vale, es que yo creo que todavía no había hecho ese paso que tú dices intermedio de la nube dispersa, sino que directamente había pasado de alinear las fotos a hacer la nube densa. Claro, es que al alinear lo que te presenta en pantalla ya es la nube dispersa. Es más, no sé ni si la llama así, pero bueno, la llamamos un poco así para diferenciar de la nube densa, porque al final es una nube con mucho menos puntos. Vale, vale, ya sé a qué te refieres. Vale, vale. Perfecto. Te alejo. He pasado la primera valla, a ver la siguiente. Pues vamos a ver, había también, por ejemplo, bueno, esto es un tema casi más de funcionamiento. Yo pensaba que lo del georreferenciar era solo con la versión profesional, no con la estándar. Solo es con la profesional, pero la que te bajas a prueba de 30 días es la profesional. Sí, sí, claro, es la profesional. Entonces, cuando se os acabe, o pasáis por caja, y pasáis bien por caja, o no podéis hacerlo con Photoscan. Efectivamente. Por eso, en el material opcional añadimos un vídeo de cómo hacerla con MeshLab, que es una tortura física y mental, pero se puede hacer. Es una tortura física porque te digo, yo iba siguiéndolo, para hacer este ejemplo, siguiéndolo con un paso a paso, paso a paso, me perdí siete veces. O sea, es terrible. Yo odio MeshLab profundamente, pero efectivamente la versión estándar de Photoscan no te permite referenciar las fotos. Hombre, la verdad es que es de agradecer los tutoriales estos que nos hacéis porque no te pierdes. Quiero decir, que a lo mejor a vosotros es más trabajo, pero para nosotros es estupendo porque puedes ir paso a paso. ¿Qué preferís? ¿Los tutoriales en presentación o en vídeo? Es que hemos tenido esa duda. Antes se basaba mucho en vídeo, pero Iván dijo, no, tenemos que hacerlos en presentación. Por una parte, nos merece la pena porque luego, como ya sabéis que se da en portugués también, traducir una presentación es mucho más rápido que traducir un vídeo y subtitularlo. Por una parte es por eso y luego por otra es porque, bueno, al final llegamos a la conclusión de que el concepto es que tengáis en vuestro poder un material físico que hasta lo podéis imprimir o guardarlo en vuestro ordenador y en un momento dado pues le dais a búsqueda y dice, ojo, georreferenciar. ¿Cómo se hacía esto? Le dais a una búsqueda y luego... Eso te iba a decir, fíjate, que el vídeo es más fácil de seguir porque muchas veces, hay veces que en una presentación dices, uy, entre esta pantalla y esta, ¿qué ha pasado, no? Y en el vídeo eso es estupendo, pero a mí me gusta tener lo que tú dices, las presentaciones y a veces decir, pues estoy buscando tal concepto y le das a buscar y enseguida es mejor por eso. Cuando es algo que igual ya conoces un poquito, te viene a la cabeza y dices, así, era así, ¿no? Bueno, pues al final intentaremos mantener... Habrá cosas que seguiremos haciendo vídeos y generalmente los vídeos los pasaremos al material adicional, pero ya cuando son procesos ya muy complejos, que igual hay que hacer 50 o 60 pasos, pues documentales son una presentación, pues es captura, pantalla, captura, pantalla. Al final yo tengo, o sea, para una de esas presentaciones tengo que generar 50 o 60 imágenes, ¿no? Pero bueno, pues lo hacemos con gusto para que quede bien. Mira, ya la última, y esta yo creo que también es facilita. Adelante. A la hora, cuando ya tenemos el modelo montado en Photoscan y lo queremos exportar, le damos a ese archivo que llamábamos OVJ, que genera los tres, que luego ya es el que puedes subir en Sketchfab o lo que sea. Correcto. Pero luego dice, pero no se puede importar, bueno, es que no se llama importar como tal, ¿no? Es abrirlo. Es decir, tú tienes tu modelo, puedes exportarlo, luego pinchas y te lo abre otra vez. Sí, pero cuidado, tienes que diferenciar. Lo que es el fichero de Photoscan, que es el .psx, si mal no lo he ocurrido, antes era .psz, ahora es .psx. Ese es el fichero de Photoscan. Ese es el que te, o sea, no solamente contiene el modelo, sino que contiene todas las cosas que has ido generando. El modelo, las nubes densas, la nube dispersa, vamos a decir, si después generas una georreferentación, lo contiene el modelo el .psx, ¿vale? Y otra cosa es el OVJ, que es un modelo que tú has exportado que contiene geometría. Es decir, lo que contiene un OVJ son puntos en el espacio, es decir, vértices, aristas, caras. Después, cuando lo asocias vía un .mtl a una o varias ficheros de imagen, eso se convierte en la textura. Pero, básicamente, el .vj es un fichero de geometría pura. No contiene nada más. Lo que pasa es que, ojo, si es cierto que cuando hayamos hecho una georreferentación y exportemos el .vj, el .vj sí va a estar alineado como nosotros queremos, con lo cual luego lo podremos importar a otras aplicaciones y estará en esa orientación. Pero no contiene las referencias, no contendrá los marcadores, no contendrá nada de lo que hayamos generado. Si hemos generado el orto mosaico, por ejemplo, el Blender no sabe ni lo que es un orto mosaico, por ejemplo. Entonces, hay que diferenciar las dos cosas. El fichero PSX, que es propiamente el fichero formato Photoscan y que solo abre Photoscan. Y el fichero BJ, asociado a sus texturas o no, como queramos, que es un fichero propiamente de geometría y nada más. Y nada más. Y una vez que ya están generados esos tres ficheros de geometría, ¿se puede volver a abrir con Photoscan? En realidad eso no interesa. Ahí sí que lo tendrías que importar con Photoscan, pero ¿para qué quieres hacerlo si tienes ya el PSX? Ya lo tienes, sí, sí, vale, vale. Y ese lo contiene, ¿verdad? Vale, de acuerdo. ¿Vale? Para que es mejor siempre trabajar con el fichero propiamente de Photoscan. Si estás en Photoscan. Y exportar solo cuando sea necesario. Exacto, podrás exportarlo en .bj y luego tiene, creo que STL tiene varios formatos más, si mal no recuerdo, también creo que en alguno de AutoCAD o de Autodesk. Sí, también me ha parecido curioso lo de AutoCAD. ¿Realmente funciona? Es que eso no lo he probado. ¿El exportar AutoCAD? Sí. Pues yo tampoco lo he probado, o sea que ya somos dos. Vale, ahora voy a investigar. El AutoCAD se lo dejo a ingenieros y expertos como Ulises que le tenemos ahí, que seguro que lo usa como un maestro, pero yo de verdad, AutoCAD me pierdo de todas, todas. Al final en algún momento supongo que tendré que aprender por lo menos a hacer cuatro piñitos, pero a mí me parece horroroso. Una herramienta desarrollada por ingenieros, para ingenieros y nada más, ¿verdad? Es una opinión, ¿eh? Oye, Ulises, sin ningún resquemor, ¿eh? No, tranquilo. Vale. Muy bien, pues espero que haya quedado más o menos claro. ¿Sí, Ulises? Sí, sí, sí. Las vallas, vale, de acuerdo. Vale, ¿tenéis alguna otra duda? ¿Alguien? Mira, tenemos incorporación. Hola. Hola. ¿Quién eres? Rosé. Ay, Rosé. Nos ha llegado un poquito tarde, ¿eh? Sí, yo he tenido problemas en instalar el... Ah, vale, vale. Bueno, te perdonamos, ¿eh? No pasa nada. Lo único... Vemos un fondo liso, pero no te vemos la imagen. A ver si ajustas, pero bueno, mientras tú nos veas... Ah, ahora sí, hola, o sea, ya te vengo, ya te vengo. Vale, pues nada, ya estamos entonces casi todos. Nos ha faltado Andrés, que es el buceador mexicano muy simpático y que habrá tenido problemas con la conexión, ¿eh? Así que, bueno, hemos estado resolviendo unas pequeñas, bueno, pequeñas o grandes dudas que tenía Vanessa, así que ahora que te incorporas, pues lo mismo te digo. La prioridad de estas sesiones, pues es que resolvamos las dudas. Entonces, si alguien más tiene alguna cuestión que le ha surgido haciendo los ejercicios o con los apuntes o con los vídeos de los bloques, pues adelante, es el momento. Yo sé que tengo una duda, pero mis dudas son bastante más simples porque veo que mi nivel es bastante bajo en comparación con mis compañeros. No, 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 que eso nada. No, sí, sí, desde luego que sí. Sí, mis dudas son más respecto a los términos, sobre todo lo que significa hacer una máscara. Sí. Entiendo que máscara será el fondo, o sea, quiere decir que tú seleccionas, ¿no?, el objeto. Eso es. ¿Y la máscara qué es? ¿El fondo, todo lo que dejas fuera? La máscara es lo que dejas fuera, correcto. Mira, precisamente estaba haciendo ahora, que me ha mandado una compañera vuestra unas imágenes que yo pensaba que iba a alinearse de maravilla y las estoy enmascarando porque no las alinea. Entonces, lo que estoy haciendo es efectivamente seleccionar. Mira, si quieres, hago aquí una cosa así rápida en directo para que veas lo que es, que es muy sencillito. Voy a compartir la pantalla. Vale. Y ahora voy a abrir el Photoscan. Vale. Y voy a abrir alguno que tenga enmascarado. Para que veáis así un poco en directo. Vale. Por ejemplo, no sé si habéis visto, sí, creo que están los apuntes, esa jarrita minoica que tenía por aquí una... Ahora veis la pantalla de Photoscan, ¿verdad? No. No. Algo estoy haciendo. Vale, espera, a ver. Pues yo le he dado a compartir pantalla, compartir pantalla otra vez. Ah, vale, 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 vale. Ahora, ahora, ahora. Ahora sí, ¿dónde está? Pero es que no me aparece la de Photoscan. Vamos a ver. ¿Será esta? Vale, aquí le estoy compartiendo la pantalla. Seguí sin ver la de Photoscan, ¿verdad? A ver, espera. Ahora, no. A ver, ahora. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Claro, lo conseguimos. Vale, pues entonces vamos a abrir entonces el... ¿Cómo se llama? La de la jarrita minoica. Aquí, jarrita preta. Vamos allá. Vale. Vale, muy bien. Aquí veis. Vale. Vamos a empezar por las fotos. Aquí veis que tengo... Lo hice en fondo croma. Ya luego os he puesto una anotación previniéndoos contra el problema del croma y los reflejos que produce, pero el croma es fantástico para esto, para hacer una máscara muy rápida, porque voy a resetear las máscaras. Vamos a ver. Reset Max. Vale. Así tenemos una foto cualquiera, ¿verdad? Esta es la foto que hemos sacado directamente. Entonces, si yo ahora cojo con estas herramientas de selección, yo puedo coger un rectángulo, ¿vale? Y le digo foto, add selección. ¿Qué significa add selección? La va a añadir a la máscara. Click. Y veis que se oscurece esa parte. Después podremos decirle que cuando alinee, que no la tenga en consideración. ¿Por qué el croma es muy bueno? Porque yo agarro y cojo la varita mágica. Aquí podemos regularle la tolerancia. Esto, si estáis acostumbrados a comprar Photoshop, también es el mismo concepto de la varita mágica. Y si yo pincho en cualquier parte de... Eh, perdón, que no la selecciono. Ahora. Si yo pincho en cualquier parte, pues me ha seleccionado prácticamente todo el fondo verde. Y sobre todo me ha rebordeado muy bien todo lo que es la pieza. Puedo seleccionar, pues, un poco los distintos tonos de verde que me han quedado, ¿vale? Y aquí haría lo mismo. Foto. Add selección. ¿Por qué dudo cuando hago? Porque yo ya me sé el atajo que viene aquí. Control mayúsculas A. Si hago Control mayúsculas A, pues todo eso se me añade... Mira, que tengo la vista abierta. Control A. Todo esto se me añade a la máscara. Eso mismo lo puedo ir haciendo con las 104 imágenes que veis aquí. Veis que... Disculpa, pero la máscara en ningún momento la suprimes, ¿no? No, no la suprimo. Lo que le he dicho simplemente es que esto es una máscara. Esto es una máscara. Es decir, esto está como en segundo plano. Entonces, ¿qué es lo que haremos? Atentos. Workflow. Y cuando le dé a Align Photos, tendré que abrir aquí Advanced. Y aquí es donde le diré Constraint Futures by Marks. ¿Qué es lo que va a hacer? Cogerme solamente los puntos del interior y no tener en cuenta los de la máscara. Ese es todo el... Claro. ¿Por qué es esto muy bueno? Porque si yo aquí, por ejemplo, en un mismo chunk, si os fijáis, esto lo he podido hacer en un mismo chunk. ¿Por qué? Porque al haber enmascarado todas las fotos, tanto las fotos en las que la jarrita está de pie como esta, como estas fotos en las que la jarrita está tumbada, ¿vale? Al no haber nada de background, al software le da igual. O sea, si por él fuera, esta jarrita podría estar flotando en el espacio y yo haberme ido moviendo todo alrededor y sacando fotos una tras otra de todas las partes de la cámara. Entonces, esto me ha servido, aunque me ha llevado el trabajo de enmascarar las 104 fotos, ya veis que haciéndolo con el Chrome ha sido muy rápido. No tan rápido, pero bueno, puede ser 20 minutos, pero después no tengo que andar haciendo alineado de mallas como hacemos en el tutorial. ¿Ok? Sí. Vale. Vale. Descartar. ¿Quedas ilustrado? ¿Sí? Sí. Muy bien. Sí, mucho mejor. Perfecto. Pues ahora, espera, que dejo de compartir pantalla porque si no se... Ah, aquí. Vale. Ahora, ya está. Muy bien, ¿alguna otra duda o dificultad que se os haya podido surgir en los ejercicios? Ahora, ¿qué es el tema de fotografías? Sí. Vamos a ver. Dispara. ¿Puede ser que con las fotos tiradas por un móvil se hagan mejor que con las fotos hechas en el estudio con un Macro? Puede ser. Si las fotos hechas con el móvil están bien hechas con el móvil y tienes un buen móvil con una resolución muy buena, puede ser. No sé si os puse en el foro y si no luego os lo pongo. Hay un compañero, se llama Raúl Balsera, que es buenísimo. Este hace todos los modelos del Museo Arqueológico de Cataluña y es su infiera. Tiene un modelo hecho del arco de Tarragona, pero impresionante. Y sacó con el móvil en un momento que paró a tomar algo en la carretera al lado o porque tenía que parar para descansar o algo y dijo, hombre, mira, vamos a sacar. Se puso a dar vueltas por ahí, pasando la carretera de un lado para otro y con un móvil hizo un modelo realmente muy bueno. Lógicamente no pudo sacar la parte de arriba. Eso es imposible. Pero le quedó un modelo muy bueno. Si tienes un buen modelo, o sea, un buen móvil con una buena resolución y un buen objetivo que aunque sean pequeñitos a veces son muy buenos, pues perfectamente. Y luego, si yo quiero sacar un detalle en completo, ¿tengo que hacer un anillo completo o sea, tengo que hacer un mínimo de cuatro fotos? Vamos a ver, con cuatro fotos ya vas a tener estereopares. Pero si ese detalle es un poco intrincado, quizás haya caras de ese detalle. Imaginamos que es un muro en el que hay una rosa, un rosetón, una cosa con mucho relieve, ¿verdad? Si yo saco a todo el muro y luego me acerco y hago varios estereopares, cuatro fotos, por ejemplo, ahí podría tener hasta cuatro estereopares, desde cerca me va a salir bastante bien. Pero quizás haya recovecos de esa rosa que no me salgan bien. Si yo en lugar de cuatro le saco doce, por ejemplo, pues posiblemente sea capaz de captar más ángulos. Al final es cuestión de ángulos. Si ves algún recoveco, es muy típico, por ejemplo, sacar una vasija y olvidarnos de que abajo del todo también tiene que salir. Entonces hay que sacar desde arriba o desde el frente, pero entrando. Pues algo parecido con una cosa que tenga mucho detalle. Es decir, si tiene algo así, esto de aquí abajo también tiene que salir. Y muchas veces sale oscuro, con lo cual el software lo deja plano. Es más complicado, pero se puede. Y al final, cuantas más fotos saques, más probabilidades tienes de que te salgan todos los puntos. De que salgan bien posicionados. Vale. Ok. Y luego, ¿no podéis hacer un videotutorial de cómo hacer las fotos de una pieza? Sí, en el bloque 2 hay uno. No, pero no el de lo preciso de la zapatilla. No, 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 no. El del casco. Es que del casco te lo he visto. Pues está, ahí va, no va a estar mal. Espera un segundo. Sí, sí, porque yo voy retrasado y lo acabo de hacer hace poco. Y estaba ahí. Y está, ¿no? Creo que es el 2.7, si mal no recuerdo. El último, sí. Pero te digo ahora mismito. Aquí está, aquí está. 2.7. Sesión de captura de datos fotogramétricos. Te comparto con pantalla para que lo veas. ¿Qué te importa? Compartir pantalla. Vale, y aquí está. Sesión de captura de datos fotogramétricos. ¿Ok? Yo tengo, yo tengo dudas. Sí, dime Miguel Ángel. Sí, es que yo voy muy retrasado, voy con ese bloque. Ajá. Y bueno, yo lo tenía que haber preguntado en el anterior Hangout, pero bueno. A la hora de hacer un objeto tan cercano. Vale, Miguel Ángel, disculpa un segundo por terminar con Ulises. Esto, si no puedes entrar en lo que sea, mándame un mensajillo y ya te mando. Está también en mi canal de YouTube, o sea, con el resto de los tutoriales y eso, ¿eh? Vale, vale, sigue Miguel Ángel. Así ya rematábamos. Sí, perdón. Adelante. Sí, perdón, que te he cortado, Ulises. Que, a ver, el problema que yo he visto, o sea, yo he hecho lo mismo, he intentado hacer un soporte con una casero, con el plato de microondas y no sé qué. Sí. Y el problema que yo he visto es, es necesario hacer, o sea, tengo un problema con la proporción esta de hacer las fotografías. Sí. Yo al final he hecho, igual que en el vídeo, es un objeto cercano y he hecho 32 fotografías. Sí. Para un objeto cercano es necesario tanto, o sea, el objetivo... Bien, al final, esté cerca o lejos, tú lo que tienes es que generar estereopares. Entonces, la distancia que estés manteniendo al objeto en relación a lo que desplaces la cámara o desplaces el objeto, me da igual, es decir, si giras el objeto, en realidad es como si desplazases un poco la cámara cada vez un poquito, ¿verdad? Entonces, esa distancia tiene que ser proporcional. Realmente, entre el 10 y el 20% no es tan estricto. Se puede hacer menos, incluso... Calculando... Sí. Calculando los 32 fotos, yo he visto que es 6%, ¿no? O sea, o he hecho mal el cálculo, porque si dividís 40 centímetros... Depende de la distancia a la que estés del objeto, es decir, tienes 40 centímetros, ¿vale? Y si giras 32, o sea, si mueves 32 veces, van a ser, vamos a decir, aproximadamente unos 10 grados. A ver, ingenieros del mundo, ayudadme, ¿cuánto puede suponer eso con un radio de 40 centímetros? Le veo ahí a Ulises conectando la... Yo he calculado 2,5 porque lo he hecho con... Vale, perfecto. 2,5 dividido entre 40, estamos hablando de un poco más del 10%, claro. 2,06. Sí, estaríamos hablando de un 6% aproximadamente. Un 6, que sale. Más no es problema. ¿Qué es lo que pasa? Que si están muy juntas, no te generará el estereopar de una foto con la siguiente, sino con la que está dos más allá. Pero no pasa nada porque te volverá a generar otro estereopar con las dos de en medio. Y con las dos de en medio. Es decir, sacar de más nunca es un problema. Se habla de entre el 10 y el 20%, pero puede ser un... O sea, si en lugar de 32 veces haces 360, mueves un gradito, pues entonces esas va a alinear estupendamente. Pero ¿qué pasa? Que no alineará cada una con la siguiente porque le parecerá que es el mismo ángulo. Pero si encontrará entre esa y cuatro fotos más allá, encontrará los estereopares. Y ahí generará un punto. Entonces, va a generar muchos más puntos porque va a encontrar muchos más estereopares. Vale. Y una pregunta que me ha surgido porque, claro, al estar cerca he usado mucho... O sea, muy angular. O sea, tenía mucho... No he utilizado tampoco una caja. Ha sido todo un recurso muy... Pero entonces, si me ha entrado la duda, es si podemos cortar todas las fotos a la vez. O sea, en sentido, no hay una alineación con el pixel superior izquierdo ni nada de eso. O sea, ¿podemos luego hacer un postproceso de cortar todas las fotos? Sin ningún problema, pero no desde Photoscan. Photoscan no lo tiene. Ah, o sea, Photoshop o algo así. Photoshop, por ejemplo, puede ser un bad process y decirle que te corte más o menos todas las fotos. Entonces, si ves que están todas bien centradas, que te corte tanto de cada... O sea, de alto y tanto de... ¿Cómo sería eso? Reducir el tamaño del lienzo, que te corte por arriba y por los costados y perfectamente. Y no hay problema. No solo no hay problema, sino que va a ser mucho mejor. Porque, además, si no has utilizado caja, quiere decir que el background que tengas no va a ser fijo. ¿Me explico? Al mover la pieza, cada pieza va a tener un background diferente. Con lo cual, ahí se puede volver... Por ejemplo, con esto, el 1, 2, 3 de Catch no te va a salir. Si el background no es muy liso, el 1, 2, 3 de Catch se vuelve loco. Con Photoscan podrías hacer las máscaras, como hemos hecho hace un rato. Es decir, seleccionar solamente la pieza y todo el resto dejarlo enmascarado. Y entonces, sí, ningún problema. Pero un 2, 3 de Catch no te lo va a generar, porque se va a volver loco con el background. En cambio, si puedes quitar todo y dejar la pieza lo más ceñida posible en todas las fotos, pues es perfecto. Precisamente sería mejor que lo otro, mucho mejor. Muy bien. Vale. Vale, gracias. Ok. Más cositas, venga. Alguna otra cosa. Roser, ¿qué tal vas tú? Bueno, yo voy un poco retrasada, estoy con el 1, 2, 3, Catch. Ajá. He intentado bajarme los modelos de fotografías que tienes en el Dropbox, pero no me salen. Vaya, me ha comentado... Me dice que no existe la carpeta. Me ha comentado antes lo mismo un compañero y he probado a entrar yo. A mí me deja bajarlos, pero entrando sin estar registrado, claro, porque si no sería trampa. Vale, le he abierto desde mi Dropbox, pero al abrirlo con mi Dropbox no se abre. No te deja. Vale, te lo voy a mandar. WeTransfer, por ejemplo, te va bien, ¿no? Sí, sí. Vale, te lo mando por WeTransfer. Mandar fotos de ejercicio 1. Ahí va. Vale. Además, mira, puedo utilizar el mismo enlace de descarga que le he mandado a tu compañero y así te lo bajas también de ahí. Y si tienes cualquier problema, mándame un mensajito y lo resolvemos. Muy bien. En principio, el Fotoscam lo quiero utilizar el miércoles por la caja de luces, pero tengo en el yacimiento. Entonces, a partir de ahí, pues ya voy a probarlos con materiales arqueológicos de verdad. Ah, muy bien. Con materiales de verdad. Bueno, de verdad. Sí, sí, de verdad, de verdad. Está perfectamente dicho. Muy bien. Vale, pues voy a aprovechar también, mira, para comentaros, Ulises nos ha subido también un enlace de descarga, o sea, de un artículo sobre escáner láser, sobre los escáner láser topográficos. Yo todavía no me lo he leído, no voy a mentir, pero que es bastante moderno y que puede dar pistas. Lo tenéis en el foro, si mal no recuerdo, en el del primer bloque, Ulises, o...? No, es de temas relacionados. Ah, vale, vale, temas relacionados. Vale. Perfecto. Pues oye, para que sepáis, yo me lo voy a bajar y a ver si puedo sacar de ahí materiales para el curso avanzado, que espero veros algunos de vosotros también ahí, por supuesto. Hay que venderse un poquito. Vale, pues bueno, si no tenéis ninguna cosita, yo tengo preparado un material que un poquito a los que habéis llegado primero os he comentado. Si queréis, entramos ya con ello. Que sería básicamente, así, también para que vayáis familiarizándoos un poquito con el Blender, porque lo que vamos a ver sería parte del bloque 6, que sería procesar o utilizar todos estos modelos que estamos creando para crear materiales, puede ser materiales gráficos, puede ser unos análisis de determinados tipos y demás. Entonces yo concretamente tengo una... Ah, vale, perdona la interrupción. Dime. Una pregunta. Antes tú has dicho que con la versión estándar del fotomodeler no se puede referenciar. No, del fotoscan. Del fotoscan, del fotoscan. Sí. No se puede referenciar. Efectivamente. Salvo que tú sepas algo que yo no sé. No, no, es que no sé si te van a preguntar. Yo sé que lo que puedo hacer es escalarlo. Es decir, sí, escalarlo, sí. Escalarlo sin ningún problema. Pero claro, georreferenciar es algo más. Es decir, si habéis visto ya en el bloque 4, en el 4 es donde se hace, yo puedo georreferenciar o bien con coordenadas mundiales o con coordenadas del yacimiento, pero lo bueno es que yo cualquier unidad estratigráfica que me traiga de ese yacimiento georreferenciada a esos mismos puntos se me van a alinear. Pero cuando tú lo escalas, tú lo tienes escalado, pero si tú importas otra puede aparecer también escalada, pero en otra posición totalmente alejada. Tendrías después que alinearlas a mano. Vale. Que es una... Te digo porque yo lo he hecho con unas mallas que tenía y es terrible. ¿Georreferenciada con el MESLAB o una cosa de estas? Sí. También el origen de EFES. Sí, sí, con el MESLAB se puede georreferenciar. Hay un vídeo en el que lo hago en el contenido opcional del capítulo, o sea, del bloque 4. Se georreferencian y es el mismo proceso prácticamente. Se pueden importar los datos de la estación total prácticamente igual que con Fotoscam, pero como todo en MESLAB es todo mucho más complicado y no es nada intuitivo. A mí no me gusta porque tienes que andar... Y todos los nombres de las funciones tienen unas 50 palabras que dices, joder, para cuando has leído todo lo que es... No, esto no me interesa. La dejas. Pero se puede, se puede y sale bien. Incluso luego te permite estimar los valores de error de cada punto, etcétera, exactamente las mismas funciones que Fotoscam. Áridas, pero exactamente las mismas. Ok. Muy bien. Perdona que te interrumpa otra vez. Ahora que lo ha sacado el compañero Ulises el tema de escalar, ¿cuántas distancias es necesario para que te saque luego el área o el volumen? Bien. El problema del volumen es que solo te lo va a sacar si es un objeto cerrado. Por ejemplo, cuando tengas cualquiera... Por ejemplo, es una estatua pero no has podido sacar la parte de abajo y entonces te aparece, por lo típico, con la peana plana, pero es hueco. Ahí no te calcula el volumen. ¿Vale? Y después, lo que es el volumen, te lo va a... O sea, perdón, el área te calcula de lo que tengas. Es decir, si lo tienes mal escalado te va a dar un área mala. Para que te la dé exacta, en principio, con tener una sola cota bien tomada, todo el resto se escala, lo estamos escalando, todo el resto te va a mantener la proporción. Tened en cuenta que lo que está midiendo PhotoScan es en el momento en que hace los cálculos y alinea las fotos. Entonces, con que tú tengas una cota bien tomada entre dos puntos que sepas que es seguro, y eso lo escales correctamente, todo el resto de medidas se te autocalcula. Vamos a así decir. Porque ya se han calculado al momento de... Siempre con cierta dosis de error. Es decir, aquí tenemos que la fotogrametría no tiene la precisión del escáner láser y puedes tener un milímetro, dos milímetros, dependiendo de cómo hayas hecho el tamaño del objeto, lógicamente, de cómo hayas hecho las fotos y demás. Es que al añadir los puntos, intenté hacer lo de ponerle las escalas, de tal punto a tal punto, yo hice tres. Entonces, luego, como ponéis aquí en el ejemplo, fui a Tools, a Mesh, y puse, pues va, que me mida el área a ver qué tal ha salido. Y no me da la opción de medir el área. Entonces, no sé si es que ha habido algún error, algún paso que no haya hecho yo bien, porque abajo sí que me pone las tres escalas que he puesto. Y todo esto con no sé cuántas millones de fotos y cada una cambiando el banderín ese verde, ¿sabes? Entonces, poniendo el punto, que eso también, no hay otra forma de hacerlo que sea... Vale, déjame ver, porque yo, a ver, no es una función que yo suelo utilizar demasiado, pero debería permitírtelo. Vamos a abrir, por ejemplo, una que no tenga georreferenciada, porque yo creo que debería permitírtelo incluso aunque no lo tenga georreferenciada, esta misma, la que tenía de antes. Vamos a ver... Ah, quizás sea... Se me ocurre, ¿eh? ¿Puede ser que no tenga seleccionado...? A ver, ¿eh? Se me ocurre, ¿eh? ¿Que no tenga seleccionada el mesh, sino que tenga seleccionado la nube de puntos? Puede ser, me lo voy a apuntar para probarlo luego. Se me ocurre, ¿eh? Sí, sí, yo me lo apunto todo, por si acaso. Porque tú, en principio, aunque tengas un churro totalmente desescalado del mundo real, si tú le dices que lo mide, lo mira. Luego lo que te dé, te da, ¿no? Seleccionar... Es decir, en el workspace, en el espacio de trabajo de la izquierda, ya sabes que le das a abrir con la flechita el chunk y te sale lo que tienes. Y tienes la animación, tienes la nube densa... Y lo último, bueno, lo último, que luego ya te puedes hacer los ortomosaicos, pero el que tiene la pirámide de color gris, que es el... ¿Cómo se llama? Model o mesh. No estoy seguro si se llama. Model o mesh. Lo tienes que tener seleccionado para que te mira la superficie del modelo. Creo, ¿eh? Pero bueno, luego voy a hacer algunos chapuzas por aquí también, a ver si se me ocurre algo. Y pasa lo mismo que con las máscaras, ¿no? Tienes que ir foto por foto poniendo el banderín en su sitio. No. Que es lo que he hecho en este caso, ¿ves? Pues he perdido un tiempo ahí. Bueno, lo que es que tú eres muy trabajadora y muy puntillosa. No, lo que soy es que no tengo conocimientos de esto, claro. Mis compañeros van muy al lado. No, no, no. Y hay foto por foto, por favor. Se explica en el bloque 4, miraroslo entero. No, de todas formas, lo más práctico y lo más cómodo. Es decir, puedes hacerlo así, ¿eh? Vas foto por foto y has visto que te marca la primera. Cuando te marca la segunda, ya en la tercera, te hace una sugerencia de punto, si están alineadas y ya cuando marcas, o sea, puedes ir simplemente, digamos, corroborando esos puntos, ¿vale? Pero eso se hace mucho más rápido si de esa malla generas el modelo, ¿vale? Generas el mesh y marcas directamente en el mesh con un clic derecho y eliges en el menú desplegable Create Marker. A ver, lo tengo que hacer en el modelo. En el modelo, exacto. Una vez más, en el workflow, te pones en el modelo. Si no lo tienes generado, lo generas. Aunque sea generas un modelo de borrador. Es decir, te dices que te lo saque con baja precisión, porque tampoco es quizás el que vas a tener definitivamente, ¿no? Sino el que vas a utilizar para alinear o para escalar, ¿no? Pero tienes que tener un modelo generado porque si no tienes malla, sobre la nube de puntos no te lo hace, ¿vale? Entonces, después, en el punto que tú quieras del modelo, de la malla, tú haces un clic derecho y se te abre un menú desplegable. Ahí eliges Create Marker. Inmediatamente, te crea todos los banderines en todas las fotos en las que aparece. Incluso en las fotos en las que no aparece, hace una estimación de dónde estaría por detrás. ¿Me explico? No, eso creo que sí que lo he llegado a hacer bien. Lo que me refiero es a que luego, por ejemplo, si me ponía en una foto que estaba volteada, o sea, si yo iba pasando una por una, ese punto a veces me iba un poco, que de hecho en algunas figuras estaba justo en medio. Y has ido haciendo el ajuste. Seguramente también hay un atajo para eso, ¿no? Sí, eso se puede hacer con los valores de error. Es decir, lo que pasa es que es un poquito más avanzado. Si te pones en el menú Reference, ahí tienes una posibilidad, que lo tienes en los botoncitos de arriba a la derecha, que te pone algo así como View Error o View Show Error o algo así. Y entonces te marca efectivamente para cada uno de los puntos la tasa de error que tiene en cada foto, en cada foto en la que aparece. Pero bueno, eso es un poquito más complicado y yo de hecho lo hice cuando yo aprendí en el curso avanzado y no lo he vuelto a hacer nunca más. Porque bueno, en general con la precisión que te da el hacerlo sobre la malla suele ser suficiente. Pues era por seguir los apuntes e intentar hacerlo. Pero vaya, es que a mí todo me suena a chino. Me estabas hablando, yo me lo estaba apuntando riguroso porque en realidad tampoco te creas que los conceptos... ¿Algún glosario hay o alguna cosa de este estilo? A ver, otros años se ha hecho un glosario, pero que en realidad no lo hacíamos nosotros, sino que lo rellenaban los propios alumnos. Es decir, se ponían las palabras... Pues mira, este año lo hemos sustituido por los crucigramas, pero creo que en vista del éxito obtenido vamos a tener que volver al glosario. Ya he fallado el crucigrama también. Bueno, la gente en general, fíjate que cuando yo los hacía, creo que los pongo muy sencillos, esto es muy fácil. Pues no, ya veo que tienen su aquel y en algún caso pues algún fallo de cosas que he puesto de más adelante, cosas así, pero bueno. Pero ya voy a decirle a Iván que el glosario gusta más de lo que pensábamos. A ver, yo haciendo estos cursos... Yo tengo, claro. Pero yo haciendo estos cursos reconozco que el glosario a mí era lo más aburrido. Esperaba que hubiese encontrado 10 o 15 alumnos y copiaba, pegaba trozos de sus respuestas. Así de claro. Entonces no me servía de nada, ¿no? Pero bueno, pero si os puede interesar y os puede hacer un servicio, pues lo podemos recuperar para próximas ediciones. Así que sin problema. Muy bien, genial. Así me gusta que seáis así puntillosos y detallistas para ponerme a mí en un brete, porque yo soy muy chapuzán. A mí mientras salga el modelo y se vea bien, pues me interesa más que la geometría sea precisa, que no tenga huecos, que no tenga rebabas, etcétera. Todo eso, pero claro. Yo soy más de fotogravetría aplicada a difusión. Entonces ahí para mí las medidas es menos fundamental, ¿verdad? Muy bien. Vale, pues así me gusta que me planteéis dudas además. Estupendo. Me dais tema de conversación. Si queréis ahora en el ratito este que vemos, hacemos ese tema que os he comentado, que es de Blender, y así os vais familiarizando un poquito con conceptos. Si veis algo, pasos un poco raros, que rápido lo hace, que no he visto lo que ha hecho, no os preocupéis que ya en el bloque 5 se explica ya todo muy a pasito a pasito, y lo podréis hacer más rápido. Entonces voy a abrir aquí mi Blender. Os explico un poquito por encima lo que es la interfaz. Para que os vayáis, voy a dar a compartir la pantalla. Compartir pantalla. Vale. Vale. Estáis viendo Blender, ¿verdad? Ahora. Vale. ¿Hola? ¿Me oís? ¿Sí? Sí, sí. Ah, vale, vale. Perfecto. Sí, sí. Vale, perfecto. Muy bien. Pues para que veáis, esta es un poco una pantalla de presentación de Blender que no es la que os va a salir a vosotros, pero muy parejida, ¿eh? Porque ya tengo algunas cosas instaladas. La cosa es que, bueno, y lo explico un poco en la primera parte, toda la interfaz de Blender es totalmente configurable, muy al estilo AutoCAD y todas estas cosas, pero tiene muchas funciones. ¿Por qué? Porque Blender, veis aquí arriba, perdón, aquí arriba, lo mismo sirve como editor de 3D, que como editor de vídeo, que como editor de imagen, como posibilidad de hacer motion tracking, no sea mezclar vídeos en 3D con vídeos reales, tiene motor de videojuegos, es muy completo. ¿Qué es lo que pasa? Que el que sea muy completo, pues también hace que sea complejo, ¿no? Lógico. Entonces, para que veáis las ventanas, tú puedes ir creando y eliminando ventanas, lo explico más al dedillo, con los apuntes, y luego diciéndole a cada ventana la función que va a cumplir. Entonces, yo como ahora voy a utilizar nodos, sobre todo para explicaros un poco, que yo creo que es el concepto más filosófico del Blender, y como no los utilizamos mucho, pero los vamos a utilizar un poquito. Entonces, está bien para que lo vayáis un poquito subiendo. Entonces, voy a abrir un fichero en el cual he hecho yo algunas cosas, y las voy a hacer también en pantalla. Entonces, voy a abrir y voy a abrir concretamente este, ¿vale? Que es precisamente una inscripción, para ver eso que comentábamos, que lo mismo que lo aplicamos a una inscripción que se ve de pena, lo podemos aplicar a unos petroglifos que se ven de pena, que es un poco presentar de la forma más vistosa, visible, lo que sería un calco en el dibujo tradicional, ¿vale? Pero que nosotros lo hacemos, pues, sin tocar la pieza siquiera. Entonces, bueno, veis aquí la pieza. En realidad, esto solamente es el extremo de una cupa. Si no os estáis familiar, seguro que sí, el tipo de enterramiento romano, pues, muy típico de España, que es, bueno, de la Península América de España en general, que es la cupa. En realidad, esto sería el extremo inscrito de una cupa que se extendería después a partir de aquí, ¿verdad? Esto, además, está en el campo, rodeado de maleza. Veis que aquí me ha quedado algunas, he quitado mucha maleza, pero algo se me ha quedado. Y la verdad es que se ve que hay algo escrito, pero, bueno, no se ve demasiado, ¿verdad? Bien, una cosa que se puede hacer siempre es verla así, en este formato. Vemos en el sólido y tenemos aquí distintas opciones de configurarlo. Entonces, por ejemplo, este suele dar muy buen resultado porque pone un pequeño brillito. Pero todo esto son solamente opciones de vista en pantalla, no son materiales gráficos. Después hay que generarlos. Aquí se ve ya mucho mejor porque se ve con mucho detalle porque esto es un modelo de nada menos de 5.700.000 caras. Con lo cual, esto tiene una precisión que es submilimétrica, independientemente de que en algún punto pueda haber fallos, ¿verdad? Vale, pero lo que a mí me interesa, vamos a verlo texturizado, es poder presentar, pues, entonces podría presentar esta vista para que se vea cómo es realmente, pero luego también puedo generar otra vista, digamos, en la que se vea propiamente lo que es la geometría, es decir, en dónde hay más puntos y en dónde hay menos. ¿Para qué? Para que me diga en dónde está el red mismo, ¿verdad? Entonces, para ello, pues, por ejemplo, en este caso, voy a trabajar con los layers. Los layers son estos. Si estáis también habituados a trabajar con programas de cualquier tipo gráfico, pues siempre hay capas, ¿no? Entonces, yo aquí tengo esto, pero, pues, aquí, por ejemplo, tengo una capa que está vacía. Entonces, me voy a duplicar este modelo que tardará un poquitín porque son muchas caras. Y ya está. Y lo voy a mover a la capa 6 para que lo podamos aquí manipular. ¿Vale? Y entonces, aquí vais a ver, bueno, le voy a quitar, vale, estos son los materiales. Le voy a quitar todos los materiales para que, fuera y fuera. Esto, ya os digo que lo veréis mejor, ¿eh? Entonces, me queda un objeto, pero sin material. Entonces, le voy a crear un material porque aquí el material que tenía creado pues era la textura propia del objeto, un poco parecido a cómo hacemos con todas las demás cosas, ¿no? Pero ahora le voy a crear un material que solo tenga en cuenta la geometría. Entonces, ¿eso cómo lo hace Blender? Blender, para Blender, los materiales es una fórmula matemática, básicamente. Voy a quitar aquí un poquito para que se vea un poquito más grande el editor de nodos. Y eso lo hace aquí, que es el editor de nodos, ¿eh? Lo tengo así seleccionado. Ahora no aparece nada porque, lógicamente, este objeto no tiene ningún material, pero le voy a añadir un material, ¿vale? y inmediatamente me crea... Esto ya es un primer nodo. Un nodo, en realidad, es un nodo de material que sería la salida de material que le podemos poner superficie, volumen y desplazamiento. Esto, el que quiera aprenderlo en los cursos de Blender también se ve esto a saco. Es un poco lo más importante. Y esto es un material tan sencillo que es una textura difusa, es decir, que tiene un brillo, digamos, pero no es un brillo fuerte sino simplemente refleja la luz que le llega, punto. ¿Cómo la refleja? Con el color que aquí le pongamos. Si aquí le ponemos rojo, pues sale rojo. Si le ponemos azul, le ponemos azul, ¿vale? Vale, pero también a esto le podríamos aquí asociar... Vamos a dejarlo en blanquito para que no me despiste. Vale. Le podríamos asociar aquí una imagen de textura que es un poco lo que teníamos en el primero. Teníamos una imagen que una vez mapeada encima del objeto nos da la textura de cómo es en la realidad. Pero también le podemos poner otro nodo que es una rampa de color. Ahora igual os parece que dice ¿para qué carajo hace esto? Pero luego veréis al final un poco la solución del asunto, ¿no? Entonces, yo le asocio una rampa de color que básicamente lo que me permite es combinar negro o blanco, algo tan barriosésamo como esto. Vale. Pero ahora yo quiero que esto sea algo más, es decir, que sea negro aquello donde hay muchos puntos, que sea blanco aquello en donde hay menos puntos para que así veamos mejor el relieve. Entonces aquí le voy a añadir una geometría. Geometría. ¿Vale? Y esto le llama a eso que acabo de explicar donde hay más puntos va a haber más valor le llama Pointiness. Blender. ¿Vale? Y dices, ostras, ya lo he roto, se me ha puesto negro. Bien, pues esto es porque esto no se ve en la vista material sino en la vista renderizado. Esto lo vais a ver también en los apuntes. Pero bueno, así ya os va sonando. Esta, digamos, es la previsualización que hace el programa de cómo va a quedar ya con los efectos de luces. Tardará un poquito, ¿por qué? Porque estamos hablando de 5 millones y medio pero ya me saca aquí. Entonces ya veis que aquí me va a salir una imagen es decir, el material tiene más puntitos en donde hay letras donde hay letras o agujeros. Lógicamente no me distingue unos de otros pero bueno, si me permite seguir por ejemplo aquí hay una una letra que se ve muy poquito que es esta H que está aquí arriba la voy a aproximar un poquito aunque se pierda cada vez lo nuevo pero aquí entre la C y la R veis que hay una H que es Cresiva que al ¿cómo se llama? al tallista cuando le dijeron Cresiva lo puso como lo habría escrito yo y dijeron pero Foquete que tiene una H ahí en medio pues ya la pongo pues ahí la puso y aquí tenemos otra H pequeñita se ve que tenía problemas de ortografía y se ven muy mal esto realmente en la textura original pues se aprecia pero se aprecia muy mal aquí se va a apreciar algo más y es más nosotros lo bueno es que he pasado al layer uno para que se vea pero tarda un poquito para que lo veáis también que en la textura original ya veis lo poquísimo que se ve la H apenas se aparece ¿vale? vuelvo a la capa en la que estábamos por cierto esta textura no es la original exactamente la tengo reforzada porque lo bueno es que además yo puedo mezclar esta textura que estoy generando ahora con el con el pointiness o sea relativa al pointiness la puedo mezclar con la textura real puedo reforzar las imágenes bueno eso es un poquito más avanzado y luego puedo decirle también que me ponga más color o menos color y veis que la la presentación después puedo hacer un renderizado renderizado ya cuando genero la imagen final y me va a salir exactamente esto con lo cual yo puedo presentar la la inscripción totalmente libre de geometría y con una capacidad que esto lo ve cualquier epigrafista y dice no hace falta ni leerlo ya está entonces bueno esto es una de las de las de las actividades que tendría y luego la otra esto perdón sí disculpa esto lo lo como el anterior lo grabáis y lo vais a dejar ¿verdad? porque es que a mí me viene de lujo sí si todo va bien espero espero que sí estoy grabando el hangout entero y luego se queda ahí para para esto entonces independientemente estaba pensando igual en grabar un pequeño tutorial de cómo de cómo hacer esta esta operación porque ahí Rodrigo lo comentó el otro día y había algún otro compañero también que le interesaba ¿vale? y y bien ahora también vamos a ver algo parecido pero ahí ya entra otro programa que igual Vanessa conoce ya que se llama bueno es un plugin para un programa que se llama es el de stretch que es para ah no sé pero lo conozco para las pinturas rupestres sí para las pinturas rupestres vaya pues eso eso lo podemos combinar con Blender ¿vale? de hecho te estaba viendo y te iba a preguntar ostras ¿esto igual para pinturas o para grabados? vale yo como no tengo pinturas rupestres fíjate que viviendo en mi love tengo unas cuantas cerca pero no tengo no he hecho todavía ningún modelo de pinturas rupestres intenté contactar con los que acaban de encontrar las cuevas esas ahí muy cerquita en Vizcaya pero esos ya lo tienen resuelto ya tenían quien se lo hiciese pero bueno como no tenía pinturas rupestres lo que sí tengo que voy a abrir ahora vuelvo a compartir pantalla para que veáis un poco el ejercicio que he hecho es una portada de una iglesia románica que tiene pigmentos es decir que tiene restos de pigmentos hay le he dicho que sí que guarde bueno tardará unos segunditos me está guardando aquí muchos millones bueno para que sepáis estos modelos con tanta resolución no los genero con fotoscan porque si no todavía estaría generándolos utilizo reality capture que creo que Ulises ya ha visto algún ejemplo que tengo en mi perfil de Sketchfab y que bueno pues es la décima parte de tiempo y pues mientras tenga trabajo de fotogrametría lo amortizo con tres modelos y son 99 euros cada tres meses pero me va bien entonces vale voy a abrir ahora vale voy a abrir este otro modelo que os comentaba ahí lo tenía ahí carajo vale me importa lo busco ahora estáis viendo la pantalla de Blender ¿verdad? ¿sí? sí sí vale es que no me fío de mí mismo vale vamos a buscarlo esto es la portada de la iglesia de Santiago en en Puente la Reina en Navarra aquí ya está vale 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 entonces sobre esta portada he hecho un modelo digamos ya veis de 1,77 gigas es decir muy detallado solamente de una parte de ella que es la parte en la que a simple vista se aprecia que hay restos de de pigmentos ¿verdad? concretamente rojos luego le he pasado el de stretch para ver si había algunos azules o lo que sea vale esto es el final primero tenéis que ver cómo es en la realidad pero bueno vale este sería el abaco digamos vamos a un costado de la de la de la entrada veis que el modelo cuando pues tiene 4 millones de triángulos y luego además en este caso le he sacado una textura ultra detallada especialmente detallada para después utilizarla con el de stretch veis aquí y aquí y aquí que se aprecian restitos ¿verdad? de rojo ¿verdad? entonces bueno pues dije oye pues vamos a trastear con esto porque no tengo pintura rupestres entonces para hacerlo lo que hice algo parecido me hice un duplicado y efectivamente esto que es básicamente para que lo veáis lo tengo aquí seleccionado es un nodo en el que le he puesto algo parecido a lo que hacíamos antes con el pointing es para que también se refuerce lo que es el relieve que me interesaba también ver que se reforzase un poco el relieve por aquí y además tiene veis que aquí se mezcla esto es un mix shader o sea me va a mezclar dos shaders dos texturas las dos difusas una de ellas con este refuerzo de la geometría y la otra con una imagen bien pero esta imagen no es la textura propiamente dicha sino una textura a la que le he pasado por el filtro del de stretch que se conecta entrecredos el IRD una cosa así y ya se ha visto efectivamente pues bueno creo que se ve incluso mejor en la otra en la que solo tengo no en esta nada en esta en esta vale en esta lo tengo sin refuerzo de la geometría lo tengo exclusivamente con el con la textura pasada por el de stretch y se ve perfectamente donde hay restos de pigmentos pero incluso que yo lo había cortado muy alegremente por aquí arriba en los arcos aquí ya sería el arranque de los arcos se ve que hay también pigmentos con lo cual cuando lo presente al alcalde de Puente Garrina que por cierto es ateólogo lo cual me viene muy bien pues se lo presentaré con todas las con toda la portada entera y un poco pues bueno esto supongo que no sé si alguno de vosotros es restaurador en el grupo de la semana pasada teníamos algún restaurador y estas cosas le interesaban bastante bueno en cualquier caso la tendrá la tendrá grabada voy a dejar de compartir la pantalla vale a ver si lo he hecho bien si vale vale y entonces bueno pues esto sería un ejemplo más de combinación entre lo que es el modelo 3D y lo que es tratamiento de imágenes 2D pero que después esto mismo lo podría subir al perfil de Sketchpad y de hecho lo subiré al del curso para que tengáis de ejemplo de cómo se pueden combinar las dos técnicas y porque digamos que lo que se nos abre aquí como bien sabe Ulises es un mundo de posibilidades de utilizar esta tecnología que hasta entonces estaba vetada para grandes capacidades pues poderla utilizar para un montón de análisis y de pruebas que antes no podías hacerlas alegremente y ahora voy a probar si no me sale lo tiro y ya está porque me ha llevado un ratito al hacerlo no es como antes pues que tenías que alquilar esos super escáneres láseres topográficos de Ulises que no había presupuesto que lo aguantase entonces Pablo perdón un inciso dime esto que nos estás enseñando ahora del Blender que sería como el siguiente paso del fotoscan es decir con el fotoscan te has hecho la cáscara por ejemplo de un capítulo de cualquier cosa pero si tú a eso luego le quieres añadir información o lo quieres manipular de alguna manera ya hay que pasar a Blender bueno fotoscan da una serie de herramientas básicas y muy interesantes como el tema de georreferenciación por ejemplo se puede corregir hasta cierto punto cosas incluso se pueden exportar ortofotos te genera unos informes por ejemplo de unidades estratigráficas que vienen muy bien los genera automáticamente pero hasta ahí a partir de ahí la forma más barata de hacer los Blender porque es libre cualquier software de edición 3D te puede servir es decir si tú usas habitualmente pues 3DS Max o usas habitualmente el ZBrush o como dice mi hijo sí, sí, que lo digo mal pues cualquiera de ellos sirve ¿cómo se llama también el Autodesk? tiene uno también el Moodbox ¿el cuál? el Moodbox Moodbox ¿cómo es? caja de barro Moodbox ah, vale, vale sí, sí todavía con eco pues bien cualquier software de edición 3D que te permite luego generar materiales gráficos te sirve ¿qué es lo bueno de Brenda? que además al ser tan flexible y tener tantas herramientas estos modelos fotogramétricos después te pueden servir para hacer una astilosis virtual por ejemplo lo vais a ver en el bloque 6 vamos a hacer la astilosis de un trozo de cerámica recrearla y decir así era esta cerámica puedes grabar vídeos puedes incorporar eso a una película a un a un entorno virtual el que tú te hayas creado con una casa romana por ejemplo ¿no? porque vamos a hacer con una pieza romana incluso puedes eso utilizarlo para generar modelos que lo puedas incorporar como con realidad virtual ya ahora mismo en el portal Sketchfab se puede pero realidad aumentada también es decir que tú puedas ver por ejemplo esta portada ahí tú estés delante de la portada viendo la imagen real y estés viendo el análisis de pigmento encima con tu móvil que bueno qué posibilidades me parecen infinitas hay creatividad originalidad y luego rigor porque claro ahí a veces se nos va la pinta yo con con Javier André que es el el director de los bañales y que es un erudito en su materia me tiene que parar los pies porque digo oye mira lo que he preparado digo pero hombre esto te lo has inventado no hay nada digo pero algo hay que poner en el hueco bueno pues sí entonces digamos que como paso previo la documentación la fotogrametría viene estupenda y sobre todo que nos permite después la recreación la difusión un mundo un mundo de colores vamos todo lo que queráis y lo que iba a comentar yo que es que con un láser escáner con un láser escáner tendrías problema con todo esto porque nosotros lo hemos hecho en un alcibre donde tenía un epígrafe con menos de un milímetro y metimos escáner y no imposible solamente con fotogrametría pues es curioso porque sobre todo los antiguos no eran capaces y para un trocito así a lo mejor tenías que meter pues casi un pera vaya no tanto pero a ti no te impresiona cuando yo hablo de millones de polígonos no te impresiona lo más mínimo igual que a Ulises porque ya habéis manejado el escáner láser que eso sí que os da muchísima bueno muchísimo detalle pues mírate el artículo ese que ha subido Ulises que dice que es moderno de los escáneres topográficos que posiblemente pues oye por lo que estuve documentando desde el otro día yo aprendí un montón porque es una herramienta que jamás he visto más que en fotos nunca he manejado ni nada y bueno pues también ahí hay otro mundo diferente pero con su utilidad así que yo ahora los que he visto son estos con sensor no sé si son esos los que hablaba Ulises esos que son en una tablet que tú lo vas pasando y automáticamente te va haciendo el modelo pero eso es fotogrametría ¿no? ¿eso es láser? mezcla láser sensor mezcla sensor cuando no consigue con el sensor lo que hace es con hace una especie de fotogrametría igual que esta pero lo monta todo en la tablet nosotros hemos experimentado con ella y no funciona porque se te cae el modelo o que no es capaz de moverlo cuando es muy grande pero bueno pues si eres tan amable abre un hilo del foro y nos indicas alguna información de ella un enlace donde se pueda ver o así es que soy muy curioso con todos estos aparatitos no te importa muy bien pues oye si os queda alguna cosa más algún resquicio bueno si os queda alguna duda ya sabéis que en el foro intentamos responder lo más rápido y lo más completo posible y corresponder así al esfuerzo que estáis haciendo y que todos vayan muy bien y si no pues estamos terminando ya esta sesión y espero que haya quedado bien grabada por si luego queréis repasar alguna cosa ¿de acuerdo? pues bueno muchas gracias a todos y hasta la próxima muchas gracias hasta luego a ver cómo se para esto ahí ahí está ¿qué es lo que se para esto? Gracias.